La misión Sonrisa ha beneficiado a más de 1.500 trujillanos durante el 2013. Es un servicio que es ofrecido a los pacientes de manera gratuita, donde se le coloca protesas dentales y se le garantiza su salud bucal. Me parece muy bueno porque atienden a uno muy bien. Y ya antes, antes uno no tenía esa atención y ni había esas cosas que el gobierno lo ayudara a hacer las cosas gratuitamente, por lo menos la prótesis. ¿Va a tener usted ahora una mejor sonrisa? Si Dios quiere, sí. Para María Montilla la misión Sonrisa es un programa social que le ha brindado felicidad al pueblo venezolano. Tratamiento de aquí, uno viene aquí, lo atienden y le dicen que es lo que uno necesita. Y entonces uno lo hace y viene aquí y por esa parte yo estoy bien porque me van a hacer los dientes ahí. Y esto antes no había eso. Ahorita, por donde quiera, hay muchas facilidades. Uno que le dé una ayuda de cualquier cosa personal que uno necesite. ¿Va a tener usted ahora una mejor sonrisa con la misión? Con la misión. Porque me van a hacer el puente y entonces estoy bien por esa parte. El módulo de la misión Sonrisa en el estado de Trujillo cuenta con la más alta tecnología y excelentes profesionales. Actualmente tenemos 1.237 pacientes que han adquirido su prótesis. Estamos hablando de 2.000 y tantos de prótesis. O sea, cuando hablamos de 1.237 pacientes, eso lo multiplicamos normalmente por dos. Porque casi todos los pacientes requieren de dos prótesis. Entonces por eso podemos hablar de casi 2.400, 2.500 prótesis que se han instalado en el año que va en curso. 50 pacientes son atendidos semanalmente por esta misión. Desde la creación de la misión Sonrisa en el estado de Trujillo se han atendido más de 7.500 pacientes. Donde la revolución les ha brindado un nuevo rostro a la hora de sonreír. Para Noticias TV Andes, Jorge Paredes.